...y desportecando contra los bolvones, sí señor, la guillotina, la reina, zar, guillotina, los chulos de la reina, zar, guillotina, los chulos de reina, zar, guillotina, los ministros, zar, guillotina, los obispos que los rodean, guillotina, guillotina... Más que nunca, porque ya está corrompido el Tribunal Supremo, hasta ahí hemos llegado, entonces, gente, seis años por ladrón como el jaume matas el del PP, como si es de casa María Santísima, seis años, nueve meses, no va para la cárcel, nueve meses, Tribunal Supremo, Pero a cambio de que hay eso, del plan campeón, del otro corrupto, que fue, entre otras cuestiones, fue el que inauguró lo del tren de alta velocidad, que andaba 80 por hora, andaba más rápido los charrés que andaba en propiñeres cuando yo era guaje Y para librar uno con lo otro tal, y ahora mucho me temo que dentro de esa corrupción galopante, vayan a cambiar el tema del Bárcenas, o digamos, la trama, no, no, por el tema de los euros En los seres, en los seres, que ya es grave, que ya es el dinero de los trabajadores, el dinero de los parados, que se gastaba en cocaína en los barrios de los puticlubes de Andalucía Aquí hay un bipartidismo que surgió de la segunda restauración, monárquica, borbónica, borbónica, que es más boba que borba La segunda restauración que vino ahí, y establecióse, de acuerdo que es un bipartidismo turnista, el cual ya me encoño, yo soy la alternativa No, ese bipartidismo no hay alternativo, hay alternancia, y la alternancia hay que cambiar, quítate tú pa ponerme yo Y eso ya es lo que hay ahora mismo, y esto no aguanta, este país no aguanta Tiene que ir a tomar por culo todo encabezando por la monarquía Y eso ya es lo que hay en este país, y por eso hay que cambiar, ojoder Hay que preguntar al pueblo Oye, ¿qué queremos? ¿Vivir en esto retrógrado, en una monarquía? O queremos vivir en democracia, en una república Bueno pues, a un referido ahí tal